La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En silencio, cada uno pone en la mano de Cristo sus pecados Para que Cristo pueda dar a la pareja su amor hecho perdón Tú que has sido enviado para sanar los corazones heridos a causa de nuestros pecados Señor, Señor de piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores para que se conviertan en Cristo de piedad Cristo, ven piedad. Tú que estás junto al Padre Celestial, para estar cerrado por nosotros, Señor, ven piedad. Señor, ven piedad. Dios, Padre Todopoderoso, en el misericordio de nosotros, perdóname entre los pecados y llevándonos a tu vida. Amén. 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 ¡Gloria, Dios, gloria! ¡Amen! ¡Amen! ¡Se haga gloria! ¡Amen! ¡Se haga gloria! ¡Amen! 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 ¡Gloria, Dios, gloria! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios, gloria! ¡Amen! ¡Se haga gloria! ¡Amen! ¡Se haga gloria! ¡Amen! 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 Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Viä meihin hän on siellä, oh Dios. Amén. Amén. Tomamos asiento para escuchar con un corazón libre la palabra de Dios que viene a nosotros para educarnos y enriquecernos. Amén. 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 Come, porque todavía te queda mucho por caminar. El día se levantó y comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó cuarenta días, cuarenta noches, hasta la montaña de Dios, que lo ves. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor en todo el tiempo, cuando vamos a estar siempre en mis labios, mi alma se morirá en el Señor, que lo oiga a los humildes y se aleja. Busquen y verán qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos los nombres de todos. Busquen al Señor, que se retornó y me libró de todos mis temores. Busquen y verán qué bueno es el Señor. Miren hacia Él, que darán a estar en el cielo, y su rostro no se avergonzará. Este pobre hombre invocó al Señor, y él escuchó los saludos de los santos. Busquen y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa al torno de sus pies, y los vibra. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Felices los que leen y se les guste. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la Carta de la Carta de San Pablo a los cristianos de Jesús. Hermano, no me encaixó en mis feitas al Espíritu Santo de Dios, que nos ha marcado con un lleno para el día de la paz de Dios. Eviten la amargura, los alegrados, la ira, los gritos, los insultos y todas las temas de maldad. Por el contrario, sean numerosamente buenos y no pasivos. Perdónense, los unos no a los otros, como Dios nos ha perdonado en Cristo. Traten de invitar a Dios como hijos suyos, muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó a nosotros como ofrenda en el sacrificio que va a darme de Dios. Para todos los días. Te alabamos, Señor. Nos ponen de pie para escuchar con atención la enseñanza de Nuestro Señor Jesucristo. Cantamos la alegría. Amén. 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 Cristo, según San Juan, gloria a ti, Señor. Lo voy a un lugar donde Jesús, porque había dicho, yo soy el mal bajado del cielo. Y decía, ¿Acaso este no es Jesús, el Hijo de José? Nosotros conocemos a su Padre y a su Madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y le dijo, no por cubrir entre ustedes. Nadie puede vivir a mí si no lo habrá que el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán incluidos por Dios. Todo lo que yo hago a tu Padre, recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha venido por tu Padre, sino el que viene de Dios, solo era mi Padre. Les aseguro que mi fe tiene vida. Yo soy el Padre de vida. Sus padres, en el desierto, comieron el pan y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo abarcado en el cielo, el que coma de él, pan víctima eternamente, y el pan que yo leo, en mi carne, para la vida del mundo. Palabras de Dios, en el desierto, gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento y escuchamos la explicación de la palabra de Dios, que se acaba de reclamar. Las autoridades religiosas eran optiles a Jesús. No comprendían como alguien que vivía en el desierto, podía afirmar, yo soy el pan abarcado en el cielo. Y entonces, murmuraba con un rey. Jesús responde a esta murmuración, dependiendo cada vez de manera más abierta que viene de Dios, para ofrecer un alimento que da vida a este alma. Frente a esta murmuración de Jesús, depende, no quede diferente, reaccionando. Y por ejemplo, se plantea, ¿cómo podemos creer en este paisano, en este compatriota, en este vecino, que conocemos de Dios, que conocemos de Dios, que conocemos de toda la vida? ¿Cómo podemos creer en este secretario de San Pablo de Dios? Pero si conocemos a su padre, José, conocemos a su madre, María, en la historia de San Pablo de Dios, que conocemos de Dios, En la historia de San Pablo de Dios, creemos, no ser, y no conocemos. Jesús les da el entender que la raíz de sus objeciones es su increíble vida. Es un error resistirse a la humanidad que entra, obstinándose en pensar que ya lo saben todo acerca de él, que ya lo saben todo acerca de Jesús, que ya saben todo acerca de su identidad. No creer en él, porque no lo conocen verdaderamente. Si lo quisieran conocer verdaderamente, se sentirían atraídos por el que sólo quiere nuestro bien. Quiere amarnos. Esa atracción despierta al corazón para acercarse con fe, con alegría, con esperanza, para conocer lo tal cual es. Y conociendo lo tal cual es, en lo profundo del corazón hacer la experiencia de su divino amor, esa experiencia transformante. Y así supera todo prejuicio, todo prejuicio, todo límite, toda resistencia, de todo temor. Prejuicio, límite, resistencia, temor. Que viene de creer en Cristo, de conocer a Cristo a través de qué? De doctrinas, de magisterios, de reglamentos religiosos, de ideologías. Que lo único que hacen es ensuciar, que lo entran a la verdadera persona de Cristo. Por eso es muy necesario escuchar la voz de Dios en lo profundo del corazón. Y dejarnos conducir por Él hacia Dios. Dejarnos enseñar por Él, con humildad, con dosilidad, la verdad acerca de Jesús. Sin ningún tipo de mediación. A los humos que tienen, yo a mi viejo. Las palabras de Jesús nos indican a vivir una experiencia nueva y diferente, sí, por supuesto. Conocerlo directamente, sin mediación. Para eso hay que ver lo profundo del corazón. Y sentirnos sonreídos por el amor, por el lugar, por la paz de Dios. Para entonces, sí, poder empezar a sintonizar con Jesús. El pan bajo del cielo. Un alimento que da la vida en el alma. Puesto de pie, reafirmamos nuestra fe, rezando todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder que dejó su milagro. Fue crucificado, muerto de seguridad. Descidió a los tiernos. Al tercer día, resucitó de los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a hijos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la confusión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanos, desde siempre y finalmente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, lo que lo hace con generosidad cosechará bastante menos. Por eso, que cada uno dejo un hombre a lo que nos salió de corazón, no de malagar a lo mejor. Porque Dios ama a la vida de una alegría. Ofrecemos el paño al vino para que el Jesucristo venga a quedarse en ellos y nos ayude a crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Cantamos. Amén. 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 Cuéntame. Amén. Amén. Si amo mi vida, la perdí, si doy mi vida, la perdí. ¿Dónde estás Jesús? Así estoy yo, me sigo solo un servidor. Amén. Amén. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu pueblo y que, con tu poder, conviertes en sacramento y salvación. Por Jesucristo, no entro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu entidad. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, no entro Dios. Es justo y necesario. En verdad y apunto, bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en el domingo día de fiesta. Hoy, tu familia, recubiera en la escucha de tu palabra y en la comunión del panónico y para ti, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar tu rojo y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozo siempre amasada y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo a una voz. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Aleluya! 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 Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como pan, dándole gracias, lo ganó a Dios y lo dio a los dos círculos enciendos. Tomenos y tomanos todos los dedos, porque estoy en mi cuerpo, que será entregado por Dios. Tomenos y tomanos todos los dedos. Y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. ¡Aleluya! 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 ¡Oleluya! diciendo, Padre, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor, y concedemos en los días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la atorvación, mientras esperamos la gloriosa bendición de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria, como siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de Dios, mi paz de Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados, no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la vida. Tú que vives, y reina, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor es siempre con los siglos de los siglos de nosotros. Todo tu hijo. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de 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 Jesucristo de todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir un gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Oh Dios, Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo, no es nuestro Señor. Amén. Algunos avisos, solo algunos, porque tienen siempre la cartelera, así para que haya esta disposición, y también a los que nos siguen con la red social de la iglesia, tienen allí también la información. Simplemente decirles que el próximo sábado, el 9 de la mañana, tenemos la misa del segundo sábado de mes, misa de sanación, pero que a la tarde, a las 14, a las 18, tenemos la misa por los senadores, donde se bendice a los senadores hombres como una redilla de su patrón, que es San Camilo de Lentes. Así que, sábado que viene, 9 y 18 horas, nos dedicamos al tema de salud integral, no me gusta desde la misma, salud integral para todos aquellos que quieran acercarse. Recuerden que está bien la distribución, con la catequesis en todos los niveles, niños, jóvenes, adultos, todos los niveles. Es muy fácil averiguar, pero hay que pasar por los secretarios, nada más. Recién la repartían el suave, como todos los segundos o domingos de mes, para realizar la contribución, con la catequesis en ordenar el sostenimiento del templo al sostenimiento del pueblo. Como recuerden bien, las parroquias no reciben un centavo, un centavo, no reciben nada de gobierno nacional y del gobierno local. Las parroquias las mantienen ustedes, las sostienen ustedes, así que, gracias a los que siempre colaboran. El próximo domingo es el día del niño, si vos tenés muchos niños, si vos tenés muchos niños, no, no muchos. La idea es hacer un sorteo, un sorteo con varios compañeros para que algún chico se ponga. Así que, aquellos que quieran colaborar, a las tarjetas de una persona, ofreciéndoles un abrazo. Así que desde ya, muchas gracias también por colaborar con ese lado. En ordenar el día del niño, que dentro de una semana, y como siempre, a la niña que quieran presentar, nos vamos a ver un recién. El Señor entrego a ustedes, y como el Espíritu, y que los digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden regresar a sus hogares en paz. Dando gracias a Dios, dando gracias a Dios, nuestro Señor, por su misericordia manifestada en la celebración, y comprometiéndonos hacia el instrumento que suene junto, nos despedimos cantando. El Señor entrego a ustedes, y como siempre, a la niña que suene junto, nos despedimos cantando. El Señor entrego a ustedes, y como siempre, a la niña que suene junto, nos despedimos cantando. El Señor entrego a ustedes, y como siempre, a la niña que suene junto, nos despedimos cantando. El Señor entrego a ustedes, y como siempre, a la niña que suene junto, nos despedimos cantando.